...de inauguración que estará a cargo del excelentísimo señor presidente constitucional del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Doctor Víctor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Vicente Ceballos, ministro de Justicia. Doctor Carlos Arias Lazarte, presidente de la Comisión Organizadora de este Congreso. Distinguidas autoridades, jueces de todo nuestro país, señoras, señores. Para mí es un gusto y un honor inaugurar este undécimo Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial, más aún teniendo en cuenta los temas que van a tratarse de gran relevancia para nuestro país y que marcan el gran reto de construir una democracia cada día más sólida, base fundamental para un país desarrollado, justo y soberano. Uno de los ejes centrales de este encuentro es la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el gobierno ha adoptado una serie de medidas para enfrentarla, porque sabemos que no hay democracia sólida sin un buen sistema de administración de justicia. No hay democracia sólida cuando hay impunidad. Por eso, hemos aprobado el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 y hemos creado la Secretaría de Integridad Pública. Asimismo, hemos presentado ante el Congreso de la República seis proyectos de ley referidos a crear la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Público, modificar el texto único ordenado del contencioso administrativo, incorporar el título sexto al texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, transparencia en el Sistema de Justicia, incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, modificar la ley orgánica del Ministerio Público y crear el sistema de fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos. Y por último, crear el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. Además, como es de conocimiento por todos, el próximo 9 de diciembre se someterá al referéndum cuatro importantes reformas constitucionales. Una de ellas, de suma importancia, está referida a la conformación de la Junta Nacional de Justicia, en lugar del Consejo Nacional de la Magistratura. De esta forma, la ciudadanía participará de manera directa, mediante su voto, en este proceso de reformas democráticas. El Estado, en su conjunto, debe adaptarse a los nuevos desafíos y problemáticas, logrando mayores niveles de eficiencia y liderando reformas que sirvan para construir un país mejor. Por eso también celebro que otro eje de este encuentro sea la protección judicial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Desde el Gobierno, estamos trabajando duro para afrontar esta grave problemática que es la violencia contra las mujeres. Y tenemos claro que esta debe ser combatida de manera conjunta por los tres poderes del Estado. Además, el tercer punto, el tercer eje que van a tratar sobre el debate de la eficiencia del gasto y el control gubernamental, también son fundamentales para mejorar la calidad de la tarea del Poder Judicial y cumplir las funciones de control que la Constitución le confiere. En este punto, queremos manifestar que, como Poder Ejecutivo, también estamos haciendo el esfuerzo de contribuir con el Poder Judicial por cuanto el presupuesto del próximo año 2019 tiene un incremento respecto al del presente año 2018 de 6.9% en su totalidad. Sin embargo, hemos priorizado, obviamente, algunos sectores y, cómo no, el Poder Judicial no tiene solamente el 6.9% que tiene en su conjunto de aumento del presupuesto 2019, sino tiene 13% de aumento respecto al presente año. Estamos con el Poder Judicial para contribuir desde el Ejecutivo en la mejora de la eficiencia y somos conscientes que para ello se necesita mayor presupuesto y estamos a su disposición para coordinar al respecto. Por último, manifestar aquí y reiterar en presencia de todos los jueces del país de que soy absolutamente respetuoso de la división de poderes y del Estado de Derecho y estoy convencido de que el sistema de administración de justicia encargado de hacer cumplir la ley es la base que nos permite consolidar una democracia justa, transparente y sin impunidad donde todos, repito, todos, debemos allanarnos a la justicia. Espero que estos días de debate e intercambio sean muy provechosos para ustedes y que sirvan para encontrar consensos, soluciones y mejoras en este desafío conjunto de construir un país mejor. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.